Grupo Cero Televisión Soy el responsable de comunicación en medio ambiente en la Diputación de Barba, funcionaria, no política. Y que esta sala depende de áreas donde yo trabajo. ¿Vale? Por eso estoy aquí hoy. Bienvenidos a la Diputación de Barba. Y yo creo que, bueno, esta cosita ayuda mucho. Nos invitan a seguir conociéndonos dentro de que es muy difícil, ¿no? Conocer ese galimatía que tenemos en nuestro motor cerebral. Y, bueno, personas como Elena contribuyen enormemente a que podamos aspirar algún día a un mayor paso social, a una estabilidad, un equilibrio, a tantas cosas que nosotros manejáis con vuestras herramientas que, bueno, para la persona normal, entre comillas, nos cuesta muchísimo. Así que, la verdad, nos da bienvenida a la Diputación de Málaga, a la sala Málaga Inferior, que se llama esta sala, que depende del SIGI, Centro de Información de Turismo de Interior, que es una salita que está aquí al lado de Calle Ancla, el que tenga antes de provincia, le invito a que venga un día para mí por las mañanas y le damos información de la bondad de la provincia de Málaga, que es alucinante. Málaga está agradeciendo muchísimo, pero es que la provincia es más. Bien, precioso. Así que, orgullosos de acogeros aquí, os dejo ya con Elena, que seguro que nos va a dar unas pautas muy interesantes. Y gracias, Elena, por contar con nosotros. Muchísimas gracias por la venida. Carlos, ¿el micro ese funcionará? No te conviene si no está tan llena la sala, no me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? A ver. Es que yo creo que otra vez que yo he escuchado un poco, y yo he visto, y ya que estamos aquí juntitos y fetitas, y nos podemos escuchar mejor. Nunca lo he probado, yo llevo aquí un poco de tiempo. Porque es que no se os entiende. Lo voy a intentar. Vamos a intentar. Sí, gracias. Yo creo que sí funciona. Lo traduzco yo. No tengo buen tono. Perfecto. En medio. Luchamos. A ver, a ver si se escucha el mismo es un poquitín, porque además con el sonido le suena. Ahora, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una interrupción, pero para poder estar en lo que estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, reitero, a Carlos, a la invitación, a María Ángeles, a Citi, con ese trabajo que realizan para la difusión del turismo en Málaga. Y yo siempre tengo que ver directamente con el turismo, con la salud, con la cultura, pues que me permiten este espacio para reencontrarme con muchas personas conocidas de estos años de trayectoria como psicoanalista en Málaga. Y ahora, para aquellos que no me conozcan, la desarrollo mi labor profesional en Málaga. Soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanalisis y Poesía del Grupo Cero, desde hace cinco años en Madrid. Laura López es la que toma mi relego en Málaga y desarrolla esa labor de atención clínica, de conferencias y de taller de poesía, que también es una de las actividades muy importantes del Grupo Cero y que también tiene una relación muy importante con la salud. El tema que hoy nos convoca es la que usa para encontrarnos, para que no vamos a engañar. Podemos poner muchos títulos, muchas propuestas muy interesantes del psicoanálisis. Es una teoría que se ocupa de nuestro funcionamiento psíquico, que puede abarcar muchos aspectos de la vida del hombre, de la vida sexual, la vida familiar, la vida laboral, nos puede guiar y ofrecer una lectura muy distinta sobre esos campos. Hoy le decimos esto, tal vez, no hay una angustia en ese cambio, tal vez porque el cambio, como hablaba antes con otra persona, es un elemento permanente en nuestra vida. Es decir, hasta en los momentos de mayor estabilidad, donde uno se siente en el confort de haber logrado algo, de haber logrado la mejor, de haber logrado un trabajo, siempre está impuesto a la incertidumbre de que la realidad es totalmente cambiante, de que aquella persona que te amaba hoy siente algo diferente. Entonces, claro, la salud, dicen que tiene que ver con la capacidad de sustitución. Pero claro, eso es un constructo teórico. Luego, como cada uno lleva la vida la posibilidad de sustituir. Cuando luego mantiene la vida montada de una manera determinada, o tiene un sentimiento determinado relajado, a esa vida no llega y no es tan fácil desprenderse de ella. Frente a esta coyuntura, pues, de la existencia de los cambios, de la necesidad de más de cambiar, porque si no, si el ser humano no se hubiera dispuesto a los cambios, es decir, cambios también como producto, efecto de un trabajo, pues claro, viviríamos todavía a punta para rabos, viendo a la mujer desde el 20, el 90 para acá, es decir, que vivimos como viviendo a los primitivos, pero todavía no seríamos humanos. El desarrollo de la civilización humana acontece porque renunciamos a cierta satisfacción espiritual, a cambio de colaborar con otros, a cambio de limitar alguna fuente de placer de nuestro propio comportamiento, pero que ese placer tiene un elevado coste porque nos aleja del otro, no se ni mistra con la otra persona. Entonces ahí en el proceso de desarrollo de nuestra especie, de placerización y en nuestro propio desarrollo personal, pues uno va aprendiendo a ceder una parte de ese egoísmo, de esa tendencia al placer inmediato, por un placer diferido en el tiempo, un placer superior, un placer que incluye también a personas que forman parte de tu tiempo. Y es un proceso de trabajo, no viene del cielo, no viene por la edad, no viene de la nada, es decir, que todos en la vida para llegar a la lugar en que estamos hemos tenido que aprender o estamos encuestos a esa necesidad de aprender. Ahí nos encontramos unos índices, encontré algunas estadísticas que hablaron que nueve de cada diez españoles habían experimentado ansiedad en el último año. Esa estadística de sí, justamente uno ha tenido situación, en el trabajo no me pagan lo que debería, mi jefe me hace no sé qué, o mi mujer, es decir, estamos en cuanto a todos a circunstancias que no son las idínicas. Eso no es patológico. Si uno tenga una situación de inquietud o malestar, no es patológico. Pero sí es patológico cuando eso es, cuando la ansiedad en mí se muestra como una reacción respecto a cualquier circunstancia, que no coincide con lo que yo mismo. Claro, ahí vayamos a ver, las cosas nunca coinciden con lo que uno quiere. La fantasía está ahí y la realidad está ahí. No son la misma cosa. Entonces, hay uno de los problemas que el psicoanálisis ha puesto de manifiesto. Empieza a dudar que las enfermedades psíquicas tienen cura. Porque es un punto, ¿no? Esa necesidad de atender la salud mental no sólo para las personas diagnosticadas, como antes pensábamos, los enfermos mentales y todos los demás. La salud mental o la salud psíquica o la salud social es una cosa de todos. Y no es una cosa de que cuando a uno le da una crisis y le dice ¡Ah! Tengo que ir al psicólogo. No. Es decir, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psicoanalista que es algo bastante diferente en alguno de su teoría le conviene. Es decir, que a veces ese malestar es el impulso a tomar esa decisión. ¿No? Porque a veces es si no... ¿No? Sí. El dicho ese de sólo te acuerdas de Santa Rita cuando truena. Pues somos un poco así. No hacemos las cosas que nos convendría hacer hasta que tenemos la necesidad de ello. Pero el psicoanálisis como una herramienta para la construcción de la salud para el autoconocimiento para la autotransformación para esa capacidad de sustituir que está en nuestro aparato. Es decir, que en realidad nosotros no deseamos a un objeto determinado a Pepito Pérez uno dice ¡Este es el hombre de mi vida! Pero eso es lo que dice. La realidad es que como ese podría haber sido cualquier otro. Es decir, que el interés sobre esa persona no depende de esa persona sino depende de lo que yo he puesto en esa persona para que le interese. Eso es muy interesante, ¿no? Pero claro, a nivel teórico es interesante a nivel personal que usted me dice ¡No, no, no! Él es el hombre de mi vida. No me vaya a plantear la idea porque no me voy a poner a otro en su lugar. Claro, no son cosas que uno pueda ir por la vida diciendo eso. Pero tiene, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un proceso de separación, cuando hay una defraudación, cuando hay una infidelidad, cuando algo no encaja en lo que uno tolera o espera? Bueno, pues, hay crisis, hay cultura, hay envidia, hay agresividad. ¿Cómo gestionamos eso? En muchos casos lo gestionamos fatal. Es decir, tiramos una relación por la basura ¿no? La razón ha hecho. Me separo aquí ya donde quiero más porque no puedo hablar de ciertas cosas que han pasado y que forman parte de cualquier relación humana. Es decir, que una cosa es la moral y otra cosa es la realidad. De que sé de los deseos y de las necesidades humanas. Y claro, la educación emocional pues también es importante porque nos ayuda frente a cualquier inconveniente que pueda acontecer, cualquier defraudación ayuda a poder hacer algo diferente a tirar la basura. Porque a veces uno puede reconocer que en eso que pasó también he intervenido yo. No solo ha sido cosa de la otra persona. Se puede decir que si es una pareja para otra cosa depende de ti y de mí lo malo solo depende de ti. Eso no puede ser. ¿No? Es decir, que lo malo no parece tan idíntico o lo que no es esperado también es fruto de los dos. Entonces, también hay que hablar de los dos. Si acontece esa situación de que tu pareja estuvo con otra persona o pensó con otra persona. Es decir, poder elaborar eso de una manera diferente o sustituir por un cambio de la relación permitiría menos dolor en la vida de las personas. Hay una reflexión a búsqueda que yo hacía sobre el tema que decía que vivimos en una sociedad hedonista es decir, una sociedad que de alguna manera se conforma con el placer un placer inmediato salimos y está todo lleno de restaurantes y de ropa y lo sé qué. Es decir, cosas como para una satisfacción muy inmediata muy narcisista pero nos ocupamos un poco de alimentar nuestro interior de poder hablar con sinceridad de las cosas de poder escuchar de poder ¿no? En muchas situaciones te habrá pasado a mí me ha pasado a veces no hables de eso que no me comas el coco no estoy aquí y yo pasármelo bien hablo a veces pero no me hables de cosas profundas cosas profundas son cosas de la vida que me pasan aquí entonces hay como una ruida de todo aquello que me muestre como un ser complejo como un ser que no solo depende de mi deseo sino que depende de mi trabajo depende de tu trabajo depende de tu ¿cómo articulo todo eso? Entonces hay muchos que prefieren no saber ¿qué ocurre cuando uno no se ocupa del estrés y no sabe? cuando uno gusta solo su satisfacción inmediata por ejemplo tengo una situación de malestar me voy a asistir y me presenta una pastilla o dos o tres entonces si vamos a los índices yo digo si existe la psicofarmacología ¿por qué existen no? que cuatro de cada diez personas tienen estrés en el último año ¿por qué nueve de cada diez se han sentido estrés? ¿por qué hay cada vez más personas meditadas y sin embargo hay cada vez más personas que sufren? no me coinciden si esa farmacología fuera una solución para ese tipo de trastornos del alma pues salía a todos pero ¿qué ocurre? que eso no es así es decir que nos encontramos con una ¿no? una sociedad que por un lado busca esa solución fácil una solución que no me requiera ningún tipo de elaboración o trabajo que me venga a dar del otro entonces como tu mamá te daba la teta ahora la psiquiatra te da la pastilla ¿no? pero todo lo tiene que hacer el otro tú no vas a hacer nada pero luego lo que parecía placentero o que te alejaba del displacer ahora se convierte en doloroso porque la gente sufre la gente sufre de no poder gestionar las cosas ¿no? se separa una pareja pero luego con la otra pareja con la que empieza una relación le acontecen y los mismos problemas son muy parecidos es decir que no hay una elaboración y un crecimiento para poder gestionar de manera diferente el amor entonces claro como si no quisiéramos aprender porque aprender es el producto del trabajo ¿no? usted me dice pues yo llevo tantos años con mi marido y tal y nos llevamos bien seguramente han dedicado tiempo a hablar a escucharse a escuchar cosas que no les gustaba pero las han tolerado para poder comprender los motivos del otro ¿no? en lugar de huir pues han decidido ir juntos y solucionar las cosas juntos es decir que las cosas no pasan por magia o por suerte es porque usted habrá hecho algo para que ese hombre después de 40 años quiera seguir con usted y felizmente porque hay gente que está 40 años y de feliz nada hay ¿no? ver que si alguien ha aprendido o se ha transformado es porque ha hecho algo ¿no? ha hecho algo para poder expresarse para poder escuchar y ir transformando pero claro eso es el fruto de alejarme del placer es decir de buscar aquel lugar aquel espacio puede ser la consulta de psicoanálisis otras personas tienen otras experiencias y consiguen el aprendizaje necesario de otra forma pero un aprendizaje que transforma tu personalidad que transforma tu manera de pensar tu manera de responder y si no hay esa transformación al final uno se va quedando en esa personalidad de ansioso esa personalidad de intolerante esa personalidad que si no son las cosas como yo quiero no me sirve entonces eso que podría yo definir ahora como personalidad se llama neurosis es decir se llama infantilismo en tu manera de relacionarte con la vida infantilismo ¿por qué? porque el niño se comporta así el niño es caprichoso quiere las cosas inmediatos no conoce las consecuencias de sus acciones ni qué importa tiene a su papá y su mamá y el niño no por la carrera no es decir tiene a alguien que se ocupa de su supervivencia de hacer las cosas convenientes pero el adulto no puede tener alguien externo que te venga de cierto movimiento tiene que haber desarrollado en ti unos criterios ¿qué ocurre cuando uno no lo desarrolla? porque uno no quiere escuchar porque uno quiere seguir siendo el rey del mundo pues fracaso fracaso y sufro porque la neurosis no es una cosa de la conciencia no es una cosa de la voluntad no es que yo diga yo soy así no, yo padezco eso yo padezco la ansiedad la ansiedad me domina la angustia me domina la situación me domina porque yo no tengo los resortes apropiados para responder ante ellos ¿por qué? porque el neurótico se refugia en su fantasía no se refugia en hablo con esta persona intento resolver el problema hablo con mi jefe porque no estoy de acuerdo en como me trata y lo ponemos en común y yo tengo que ser no me refugio en mi fantasía me voy a casa me cobro mi jefe y el trabajo me cambio de trabajo claro huyo pero no resuelvo nada con el mundo en la realidad entonces cada vez en mí hay un mayor dominio de mi fantasía y la fantasía está unida a fantasmas es decir está unido a ilimados infantiles inexistentes es muy interesante el otro día me iba estudiando al seminario de Stephen Freud veía un caso de un joven era un niño que como muchos niños me dictó en la habitación de los padres y el niño era testigo de las relaciones sexuales de los padres no se ponga esa cara porque es muy interesante que ocurre que el niño pues le excitaba esa situación que se producía entre sus adultos llega un momento que el niño desarrolla su primer síntoma que es insomnio no puede dormir no puede dormir porque claro ha sido conmocionado por una excitación externa que su estado madurático no está capacitado para elaborar ese insomnio le hacía como despertar para poder ver nuevamente eso que le excitaba y a la vez mostraba su angustia por ver eso que no podía gestionar cuando ese niño crece dice desarrolla una rebeldía contra el padre porque claro la figura del padre o de la autoridad en muchos casos si luego le llenan los heces y los profesores o tal psicoanalista es aquel que viene a frenar ese impulso al placer a lo inmediato a lo que tú quieres hacer ahora pero no te conviene bien entonces claro eso que me viene a frenar es un placentero y me genera hostilidad entonces el niño desarrolló hostilidad hacia esa figura de autoridad pero una figura de autoridad que también es una figura de excitación porque también formaba parte de esa situación de excitación entonces el niño durante un tiempo manifiesta dificultades hasta que él hay una etapa infantil que se llama etapa de latencia donde aparentemente hay como una detención en todo el florecimiento sexual del niño y ahí es un niño estudioso le va a venir en el colegio y está súper genial pero cuando llega a la etapa adulta es una muerte impotente no puede tener la sexualidad normal que correspondería con la chica o con otras personas manifiesta impotencia cíclica a los años muere su padre él consigue con mucho trabajo una mujer y se casa y con la mujer ahora en lugar de ser feliz pues se comporta de una manera agria bromeante dice como aquel padre que ese niño construyó como imagen es decir el padre era que me venía a coartar y niño eso no puede ser porque ese niño en esa etapa de citación pues tenía impulsos hacia la madre que no correspondían y que tenían que ser refrenados claro esa imagen del padre el padre no era así en la realidad pero las manos que se construyen el fantasma lo que necesita de freno lo construye y él reproducía en su vida inconscientemente ese padre del nativo en su vida impidiéndole lógicamente pues ser un marido feliz entonces claro son cosas que acontecen inconscientemente que tienen que ver con la historia de cada uno los síntomas los síntomas o la angustia de la ansiedad del estrés no acontecen por circunstancias externas es decir las circunstancias externas se suman a los condicionantes personales a la historia personal que tiene cada uno es decir a la gestión que cada uno tiene de la situación en tanto que no podemos decir que estas situaciones hostiles en sí porque hay personas para las cuales son muy hostiles y personas que la gestionan personas que son poderes personas que no yo distingo mi trabajo de mi hogar es decir que pueden afrontar esa situación sin que les lesionen o les enfermen y personas que les enferman pero no les enferman están enfermos es decir porque hay una historia personal en la cual hay una inmadurez que se viene a representar en esas situaciones presentes la angustia vamos a hablar la angustia vamos a hablar la ansiedad ese es el el término que comúnmente más utilizamos y que tiene que ver con una inquietud con un apresuramiento con no tolerar el proceso de trabajo la elaboración y que los resultados se den cuando se tengan que dar la ansiedad es como lo quiero el pie como ese niño que quiere ya las cosas no tolero la espera y ustedes saben que la espera forma para tenerla es decir que no no es que tengan que esperar tengo que estar haciendo ¿no? y cuando las cosas te tengan que pasar te pasan el ansioso no puede eso pero la ansiedad es como eso es un síntoma psíquico de ese orden de inquietud pero lo que está relacionado con la verdadera estructura es la angustia y la angustia no es patológica de por sí es decir es un mecanismo que forma parte de la función psíquica normal y que además es protector es decir es un grado en nuestro funcionamiento que nos pone un límite ¿no? un límite primero porque tiene que ver con la angustia de captación con ese límite que la figura del autoridad le dijo hasta aquí de aquí no te puedo pasar si te pasas no porque si no no había cultura les dije al principio seríamos seres primitivos donde no había ley claro pero si yo quiero algo no pero usted va a responder a ese conducta mía entonces estaríamos todo el día a manporrazos no vivimos así afortunadamente a veces parecen pero no vivimos así entonces claro hay límites nos hemos educado y constituido en base a límites ¿no? nosotros hablamos de la ¿no? de la amenaza de castración pero no es para que piensen ¿no? en cercenar el miembros sino es como el límite que desde el interior te manda que hay algo que no puedes mantener que hay esto no pero todo esto sí tu madre no pero esa señora sí esa mujer sí esa otra sí entonces hay algo que está prohibido que está reservado a tu padre que está reservado a otra persona para que tú puedas tener tu propio camino porque si uno no aceptar eso no tendría el propio camino querrías usurpar el lugar que hay otro entonces la la sensibilidad sería muy constante en la vida del hombre y no es constante la sensibilidad del hombre está presente siempre pero no es constante el odio es ante el amor pero no viene el amor porque si yo no desarrollara el amor ¿quién me iba a proteger a mí? ¿quién me iba a cuidar? ¿quién me iba a ayudar? ¿quién me iba a acompañar? y el hombre solo es realmente débil no puede no puede nada no puede nada por eso por eso desarrollamos el amor por eso reducimos a ciertas cosas para que esta persona me acompañe para que mis compañeros me acompañen podamos desarrollar los proyectos entonces el odio en la sensibilidad está presente porque hay algo que no puedo o hay algo que tú consigues y yo no pero es cierto que en eso que tú consigues yo también consigo en la medida que yo te incorporo a mí entonces el ser humano ha podido elaborar un complejo en el cual cede algo para ganar mucho más porque como ser humano casi no podía sobrevivir y se tuvo que guiar a otros para poder construir ciudades para poder construir escuelas para poder construir es decir para progresar para lograr sobrevivir más años para lograr proyectos que eran impensables entonces entonces claro la angustia es el límite es el límite es el límite que avisa de que te aproximas son deseos que no se puede realizar un deseo prohibido pero es con una medida de alarma hoy ponían en la televisión un ejemplo uno va conduciendo claro si va distraído te la vas a pegar uno tiene que ir ¿no? el profesor ¿no? pendiente no puede coger el móvil no puede... conversaciones demasiado complejas una pelea conduciendo es un seguro de accidente entonces uno tiene que estar pendiente de los condicionantes y tiene un nivel de alerta o de activación si en esa situación de alerta o de activación acontece o anhelarse a un accidente que choca de atrás aparece no sé qué en esa situación de alerta uno puede reaccionar o frente al shock que viene de alguna manera hay una protección en tu organismo y en tu psiquismo para responder frente a eso porque uno está en estado de alerta entonces el shock que se produce en una persona tras un accidente es un shock nadie esperaba eso el proceso de recuperación y de elaboración de ese shock es mucho más breve en la persona que estaba en estado de alerta que estaba presiente ¿qué ocurre cuando uno está parado en el semáforo? mira, ya me he dicho ¿no? se siente del alto a veces suelta el volante está ahí uno ha dejado de tener ese estado de alerta uno ahí no se espere que le vaya a caer nada bueno, pues a veces te pega de atrás a veces da ¿no? algo sucede que no te pegas ese shock que te produce ese susto ese sobresalto es el que produce más impacto en tu bienestar psíquico y en la salud tanto que están luego las pesadillas esos sueños esos sueños traumáticos que repiten esa escena como uno dice Freud que curioso ¿no? es como si volviera a experimentar esa situación desagradable es raro ¿no? como la persona vuelve a repetir algo que es desagradable pero es para que su aparato psíquico pueda elaborar lo que pasó porque no se lo esperaba lo tiene que incorporar a su psiquismo eso que pasó y porque no somos solo principio del placer no solo la homeostasis lo que puede ser humano y está una cosa que es más importante que eso que es la pulsión de muerte es decir que en la unión de ¿no? de lo que nos lleve o se lleva a unirnos si solo tuviéramos esa tendencia bueno moriríamos apretados que agarrados y sin hacer nada productivo la pulsión de muerte viene a puntuar viene a limitar viene a separar ¿no? yo necesito mi yo ¿no? no solo te necesito a ti yo también necesito mi yo ¿no? antes me decían yo al río y al río bueno ni una cosa ni otra necesito el yo y necesito al otro pero cuando se confunden demasiado y hago del otro un yo tengo malestar porque alguien desaparece ¿no? alguien desaparece esas relaciones amorosas muy intensas hay un gran grado de malestar psíquico porque yo no soy yo estoy como abducido o hipnotizado por esa relación entonces he dejado de hacer las cosas que iba a día en mi estado de normalidad entonces se asemeja a un estado de locura ese enamoramiento en el cual dos son uno tanto que cuando se separan no siempre cobran la vida ¿no? entonces entonces es importante esa idea de que la pulsión de muerte es fundamental para la vida porque detiene y frena y la angustia es como si te avisa de que tú no puedes frenar de que hay algo en ti que te avisa de la presencia de un deseo que no es compatible con las circunstancias entonces es un aviso usted está angustiada y ya se lo siente como un aviso y dice yo quiero escapar de esto dítelo ¿no? como si fuera un nadie pero no, es algo que a ti que está pasando frente a tu propio deseo entonces hay que hablar frente a eso hablando uno puede elaborar por demás la angustia no tiene afecto no es perdido me angustia me angustia mi individuo mi individuo que no la la puedo gestionar que no la tengo puesto en ningún lugar porque a veces también es eso de que queremos elegir bien no sé qué elegir hago esto hago esto hago esto hago esto hago esto hago esto no, haz cualquier cosa no importa lo que hay no importa que tu energía te cuesta nada de la realidad y luego ahí sucede otra oportunidad pero lo importante es que yo no tenga mi energía en mí mismo eso me enferma entonces la posibilidad que te da la análisis de poder hablar en voz alta de esas cosas que uno no se quiere confesar ni a uno mismo además son cosas que no se creen ustedes que uno va y dice es que me violaron es que me pasó porque uno tiene como mucha película se cree que son traumas terribles lo que uno no la historia de la humanidad lo que nos pasa a todos nosotros es lo mismo es el desprendimiento de nuestra infancia de nuestras figuras infantiles y en transcurso de eso cómo nos podemos incorporar a la comunidad ese es el drama del humano el drama de que uno nace crece se reproduce y muere y que por más que te guste la vida mueres y que por más que te guste la vida y que por más que te guste la vida y que por más que te guste la vida te tienes que separar de tu mamá y que es decir que uno siempre pierde que para ganar algo tenemos que perder pero eso que hago ahora incluye el anterior y eso es lo que no nos habían dicho no nos habían dicho que cuando uno va a la universidad no pierde el instituto ahora en la universidad está incluido el instituto está incluido el colegio está incluido la guardería está incluido tus padres porque ya forman parte de tu cultura psíquica no has perdido has ganado una nueva dimensión pero hay muchas personas que no pueden ganar una nueva dimensión porque no quieren soltar aquello que en algún momento les ha generado placer pero ya no es placentero tomar la leche era placentero con 6 meses pero con 30 años de forma lamentadura las mujeres venían mal tu madre ya no no tiene la leche de la misma calidad ves que no no corresponde la vida te corresponde lo que la vida te requiera si ahora viene por ahí una señorita y te dice caballero me enamora a usted pues usted tiene que responder a eso no puede ser mi mamá y va a decir no pues su mamá no la puede meter a ella no? entonces no tiene que responder porque uno ha participado de la producción de esa realidad ¿qué ocurre? que eso te parece simpático ¿no? o sea qué ligado para muchas personas le genera angustia es insoportable como yo no no puedo gestionar eso de base que no estaba en mi mente yo no lo había previsto ¿no? bueno ahí psicoanalisis te ayuda a desarrollar una madurez psíquica es decir una capacidad de poder poner palabras y sin necesidad angustiarme porque no es que la persona que se psicoanalice ya no le pasan las cosas le pasan las cosas ¿no? tiene las mismas preguntas él tiene puede tener problemas con el jefe no le diga que tiene un fin de mes pero puede hacer algo diferente con eso ¿no? el neurótico con eso ya le tiene le inhibe se queda paralizada y la persona con psicoanalisis no se puede quedar paralizada o de caducarse ¿no? tiene que seguir haciendo para mantener la vida que estás haciendo entonces es como si la realidad tira de ti y la vida mucho más llevadera porque si no ¿quién tira de ti? tira el pasado tira tu pantasma tira tu mamá las voces hay las personas que viven con frases del pasado que no tienen nada que ver con la vida que uno vive estamos en el siglo XXI Málaga yo creo que hace 5 años me fui cuando vengo pues claro es una ciudad diferente pero no tiene nada que ver con la ciudad que yo conocía y sigue siendo Málaga entonces uno tiene que actualizarse y ver bueno es una ciudad que se necesita ahora porque si uno va con su pasado yo vengo siendo la Elena que fui imagínense qué locura ni yo soy esa ni ustedes son eso ni esta ciudad ni esta ciudad traía también amigos que dicen Donald Trump es un ansioso que duerme mal y que tu idea de iniciar otra madrugada yo creo que con ese ejemplo lo tenemos suficiente para decir mejor psicoanalícense no sean como ese señor por favor es terrible en comparación yo no quiero ser un ansioso como no nada y por ejemplo para que identificamos un poco la angustia porque es interesante que es un claro la psicoanalisa parece como frío también la persona te dice todo lo que sufre lo más que lo pasa y tal y tal y parece que le digo igual cuando el otro te dice me voy a tirar por el fuerte un poco más y tú no continúa por la próxima claro tiene sentimientos que frialtad y tal pero es que todo es una una calencia el otro no es eso que dice entonces ayudarte a entender que una cosa son las frases la cosa es tu realidad ya es el camino de tu excepción y aún no puede decir otras frases y tu vida se va transformando entonces tanto en la angustia como en la ansiedad no hay un objeto real o una situación que lo justifique entonces no vayamos a culpabilizar toda mi gente dice mi padre me hizo mi jefe mi mujer ya que somos grandes empecé a hablar de ti ¿qué haces tú con lo que te hacen los demás? ¿cómo reaccionas tú a lo que te hacen los demás? ¿qué dices tú? ¿no? empecemos a a ponernos en el centro de la gestión porque al otro no lo puedo cambiar a mal hablar como está me puedo ir ahora a hacer manifestaciones para que el alcalde cambie la calle no sirve no sirve puedo yo adaptarme o amortarme a una ciudad que se va modificando y que yo la tengo que recorrerla de manera diferente porque claro yo tengo que ser diferente mi psiquismo se tiene que transformar porque si no busco las mismas calles y esas mismas calles no están imagínense que vacío ¿no? y las personas ven así al neurótico te ven así buscando esos mismos lugares que lo que yo había descubierto pero que ya no está el paciente de angustia encuentra un estado de excitabilidad general y sensibilidad hay un estado que se llama de espera angustiosa como si todo el tiempo estuvieran esperando una mala señal una mal noticia suena el teléfono ya sabe eso es un médico la ambulancia un accidente pasa por aquí una ambulancia mi hijo mi hijo ha tenido siempre es algo terrible que ya ha pasado una visión pesimista de las cosas siempre es pensar que algo va a pasar mal luego están los ataques de angustia que además si ustedes trabajan en un centro hospitalario son médicos enfermeros y tal le dirán uff todos los días tenemos en el centro de salud o en la asistencia un montón de gente angustiada es decir que no tiene un atalje al corazón que su corazón funciona perfectamente que no tiene hipertensión cerebral que lo que tiene es angustia ¿no? ¿qué ocurre? es que allí no te van a ayudar con la angustia ¿no? pero vas a un lugar inapropiado por tanto te dan una castilla y en muchos casos pues te arroces camayote al psicólogo a través del angustia es bastante bastante penegroso donde sale esa palabra ¿no? en el sentido que uno tiene la sensación de que se va a morir de que le está pasando verdaderamente el ataque del corazón que no son tonterías no son caprichos ¿no? no es que sea un cosita es que siente que se le caen los pies y que no puede caminar cuando uno tiene una fobia usted le pone ante lo que le da miedo y esa persona verdaderamente no puede aunque sea un piquito así o que sea un asesor le funciona perfectamente es decir que es desproporcionada pero le produce efectos reales y le genera un tremendo malestar su actividad cardiaca perturbada respiración ataques de sudor temblores concursiones ataques de bulimia vértigo de arreas tenemos ahí un montón de manifestaciones físicas y antes le dije que la ansiedad es más de de inquietud la angustia verdaderamente cuando toma al sujeto tal vez no se siente angustiado pero tiene me iba a dar la conferencia que tuve diarrea que tuve diarrea que tuve estar ahí te pasa y no lo puedes controlar no lo puedes detener es como si esa persona no tolerara pensar o elaborar cívicamente aquello que le pasa por eso puse mi ejemplo que no es lo que me pasó pero podría haberme pasado y sería un ejemplo de esto tengo la conferencia y la tengo porque es mi vida yo he producido eso tiene que ver conmigo y sin embargo una enfermedad esa crisis angustiosa donde tengo diarrea y me hace venir preocupada de si me pasarán la conferencia y si no me pasarán tiene que ver con no poder elaborar eso que me está pasando ¿qué me está pasando? que soy una profesional que me encuentro con gente que voy a hablar de aquello en lo que trabajo me apasiona como si yo no me pidiera ocupar de lo mío como si yo prefiriera que le pasara a otro y no a mí como no hacerme el partícipe de aquello para lo cual me he trabajado para el futuro para eliminarse entonces hacerme cargo de mi vida y eso claro implica una madurez implica no temer a las palabras si tengo las palabras imagínese a las personas dice claro la angustia es aquella señal donde vuelvo a ser ese niño y quiero que mi mamá de esa círcula doctoría venga y me proteja pero en la vida mental eso no existe ¿no? ¿ahora qué hago? hago partícipe a mi marido a mi mujer a mi hija y tal los métodos para que me adivien pero ¿no? por mucho que te ayude no te puedan adiviar si es algo de lo que te vienes a ocupar tú ¿no? que uno necesita correr poder producir la estructura mental para la vida que estás teniendo en la humanidad que no es esa otra vida que tenías entonces hay como si faltara una parte del puente donde no, lo anterior ya está vivido yo ahora estoy aquí pero no he construido ese puente no he construido las palabras las ideas las relaciones no me puedo acercar porque no las cosas del cielo no vienen ¿no? algo tiene uno que hacer para reemparse dice lo que cura el paciente además muy interesante ¿no? porque cuando alguien viene angustiado tampoco hay que darle bola dice cualquier frase que uno le diga es suficiente para que el otro le esté angustiado porque no tiene objeto real dice basta con que alguien le esté escuchando atentamente que alguien piense su crecimiento por lo menos su crecimiento no es que sea un inútil no es que no es que necesita trabajar para ese puente para darse cuenta de esas vidas actuales que lo lo que sí es que ya ha perdido lo anterior en lugar de que lo anterior se ha incluido en esa nueva vida de clientes dice cuando interviene el psicoanalista comienza el psicoanálisis pero la cura ya empezó antes en el sentido también una de las preguntas que los pacientes hacen es que usted no me dice nada respóndame mis preguntas acláreme que yo veo que no sé qué no es que no se trata de decirle nada a la persona se trata de escucharle ¿no? te cura la escucha del otro además dice el psicoanalista es capaz de hacer un agujero en su razón usted le contrata y le contrata no para que Elena sea Elena y sea una persona que escuche no contrata para que Elena deje de ser Elena deje de tener sus deseos sus tendencias sus impulsos sea una trabajadora de psicoanalisis es decir no opere con su razón no porque yo no tengo mis razones y es que las suyas bueno cuando trabajo yo no tengo razones entonces yo no voy a a oponer mis razones a lo que usted me diga no vamos a decir no lo que es mejor no dice lo que yo le voy a ayudar es que ver de dónde vienen sus razones las razones que usted expone ver de dónde vienen cuáles son a la mujer se le cuenta en el razonamiento que tiene y que generalmente no es adecuada a la vida que usted tiene es decir si uno vive en frases sin ideas que no tienen que ver con tu vida tiene que ver con otras vidas y a vivir vidas por otras personas entonces cuando nos vamos acercando incorporando frases palabras nuevas formas de identificación con otras personas vamos conformando a la persona que yo soy y que además cada día yo soy otra usted cada día es otro entonces claro no se trata tanto de reconocerme como si me tiran en el espejo se trata de aceptar las frases que hoy son necesarias para mí aunque no coinciden con lo que yo espero ¿no? cuántas veces uno nos dice frases yo no sabía que pensaba esto en el análisis pasa mucho ¿no? que uno pueda venir a la sesión y digo he descubierto esto a mí era interesante y leí eso uno ve otras cosas que no es que no antes no estuvieran ahí estaban ahí pero uno no las podía ver no las podía escuchar porque tenía otras que le tapaban claro es como si el destapador ¿no? el destapar los óleos el destapar los ojos el destapar los edificios para que circule la cuestión es la circulación la angustia no vamos a acabar con ella les dije al principio eso forma parte de un funcionamiento protector pero cuando estoy angustiado ya no me deja ser no me deja vivir no me deja amar entonces no tiene que ser suficiente la angustia donde yo no sienta no donde se sienta desde el deseo la inquietud pero yo me dejo llevar porque en el arte el artista frente a la página en blanco el amante frente a su pareja que está ahí claro que tienen inquietud, angustia, incertidumbre ¿no? pero una cosa es cumplir de favor y decir ah se me bajó ¿no? y otra cosa es me dejo llevar por la situación en la cual ambos nos dejamos llevar o todos nos dejamos llevar esta conferencia no estaba en mi cabeza ni en la vuestra la estamos produciendo juntos ¿no? entonces si uno no se asusta de eso descubre cosas interesantes porque uno tiene más inteligencia de la gente con la inteligencia social pero yo tengo que ser un sujeto social no un sujeto neurótico no un sujeto familiar no un sujeto infantil ¿no? tengo que estar en circulación y ese es el trabajo del psicoanálisis ponerte en circulación ¿no? es decir que es un poco como un padre en el sentido que no te pretende ahogarte sino que te da el cuerpo que la madre no te da la madre te perdería toda la vida aquí por encima claro cuando tú creces tu madre se queda sin esa cosa suya tú eres algo suyo cuando tú creces ella tiene que desprenderse de algo que tenía ¿no? pero tu papá quiere que tú seas un ser humano que hagas tu vida que hagas tu tu cosa que seas diferente ¿eh? entonces es una función en nombre del padre muy importante para la vida para la vida social para una mujer trabajadora claro si no es como haber una mujer trabajadora ¿no? sin la mamá siempre te protegió sin la mamá siempre... no en el mundo es necesario tener instalado el nombre del padre tener instalado la economía tener instalado el trabajo tener instalado el error está contemplado en la vida la ciencia avanza gracias a los errores ¿no? se prueba esto valió en la vida también si uno reconoce un error no, no esto no funcionó pero no quedarme preservado de los errores cuando sepa lo conveniente empiezo y me quedo en la conferencia tiene que empezar a hablar y ahí se van combinando los pensamientos y se vuelven y corregiendo sobre la mancha y en la escritura por ejemplo se yo escribo y se corrige con la siguiente publicación yo mando leer a lo que digo en la siguiente publicación lo puedo corregir pero antes no, antes si no es digo no existo si no hablo no existo si ustedes están pensando no existen y no sepan conmigo yo sé que ustedes también están ahí pero el pensamiento no existe pensamiento existe si hago si digo si está fuera de uno si es materialización si no ¿cómo adivino yo lo que pienso? además además digo que lo digan uno que está igual como lo pensaba son fantasías entonces las fantasías es el mecanismo de la neurosis hay que aprender a hablar y hay que aprender a escribir porque la figura es sobre el cuerpo que depende no del sujeto psíquico sino de la escritura es otra posibilidad entonces llegamos en el camino de que el hombre tiene que seguir evolucionando que no se puede quedar llorando en lo que perdió que no se puede quedar en el placer que no se puede quedar en el placer rezándole a Dios porque ya vino la ciencia y digo hay que separarse de los sentidos los sentidos los engañan entonces duele un poquitín pero bastante uso que no le damos a la ciencia son grandes muy provechosas pero tenemos que hacernos científicos nosotros y ahora llega el turno de que ustedes propongan tantas preguntas que nos ayuden a seguir pensando la angustia al oxidante al cambio es cierto yo me fui a Madrid y no sentí la angustia como tal pero la sentí porque imagínense todas las afilaciones todo el trabajo puesto todo abrimido todo lo que había lo tenían que poner en un lugar y en otro lugar y construirlo todo de nuevo ¿cómo eso no va a ser una sofobra en la vida de un ser humano? claro pero no una sofobra que te divide sino una sofobra de construcción estamos en ¿no? como pone el cartelito estamos en construcción que es un proceso de cambio es un proceso si uno le pone trabajo y uno sigue haciendo ¿no? se incorpora todo no perdí Málaga estoy en Málaga y ahora tengo Madrid ¿no? entonces no hay que ceder y quedarse pensando quedarse sin hacer porque ese es el mecanismo de la enfermedad hay que seguir haciendo aunque uno a veces se angustie aunque uno a veces se pegue pues es claro cada paso adelante pues es un trabajo más nuevo es normal que no se entiende pero ahí viene el goce cuando usted descubre algo nuevo cuando usted descubre un beso nuevo que no le habían dado nunca ahí te siente si siente tener el mismo beso ya no se interna aunque ese es beso y es muy bonito pero ese es lo nuevo es la novedad donde uno goza y donde verdaderamente tiene la energía para seguir viviendo ¿no? ¿no? hemos hecho fotos a... ¿adio se te gusta? sí cuando una persona cree que está en continua reconstrucción o construcción de su propio personal y de su personalidad y y y no le pone que mueve por el techo, pero tiene que sentir que ha conseguido mucho, si eso al final no se evidencia, puede traer mucha insatisfacción. ¿A qué se refiere con no se evidencia? ¿No sé cuánto día mismo? Claro. Por ejemplo, yo hace un año viví en mi ciudad, que es Madrid. Y ese es el camino opuesto, ¿no? Sí, justo. Y al final dije, para que más tío de cosas no se repitan, para que salgamos de esta situación que tenemos, vamos a irnos. Y uno se va a la zona y dice, pues, carácter, dejando muchas cosas en paz. Incluso, muy inaugurado, desde hace unos años, o es algo que el mes pasado dijo, ah, me voy a ganar. Ah, ya de atrás. Y lo hace, y aún así, por ejemplo, no se es el todo feliz. Por una serie de consecuencias, tan simples como puede ser, por ejemplo, porque no tenemos el medio de transporte. Porque pensabas que en Madrid, que el tener debajo de tu casa el metro... O sea... No, pero eso pasa como con la mamá. Sí. Desde mi mamá me tapaba así... Sí. Hacía la tortilla así, así... Sí. Bueno, intentas hacer una forma construida. Una vida diferente que más nosotros, ¿no? De la importancia, si hay... Claro, pero ahí tenemos su exterior, la diferencia es que evidentemente siempre hay. Pero el problema, repito, no es lo exterior. El ser humano tiene una capacidad de adaptación. Es el sujeto animal, si me permiten términos, que puede vivir en todos los ecosistemas de la Tierra. Es decir, que puede inventar los elementos para vivir en la Antártida. Ningún animal puede tener esa capacidad de adaptación. Y puede ser feliz o puede desarrollar sus necesidades psíquicas. Pero, vámonos al sujeto. El sujeto está dividido. Somos una parte consciente. Una parte consciente de lo que... No, mi personalidad, mi deseo, lo que quiero vivir mejor... Vamos, me estoy construyendo... Me voy a mal. Esa es la consciencia. Pero luego está el inconsciente, que es... Se ve toda la parte que no se ve. Pero esa parte es la que nutre la consciencia. ¿Qué ocurre? Que el descubrimiento y también la herida narcisista que produce este psicoanálisis y la historia de la ciencia y la historia del hombre es que le dice que su consciencia pues no es la parte central de su vida sino que le engañan. Que es percepción. Igual que yo veo el sol cuando sale en la mañana, sale de este y se va para allá. Y yo digo, mira, el sol está girando. No. Dice Copérnico. No. Eso dice todo lo mío. Copérnico dice, no. Es la tierra que es un astro que gira alrededor del planeta que gira alrededor del astro sol que además gira en otro planeta que hay dentro de sí. Es decir, te desentra de tu creencia, de tu percepción. Entonces el inconsciente no lo podemos percibir. Podemos vivir sus efectos, los productos del inconsciente. Los síntomas, los sueños, los actos fallidos, lo que vemos. Pero claro, el sentido solo se conoce por la interpretación psicoanalítica. Es decir, que solo una persona que pueda transformarse en su determinación inconsciente es otro. Uno puede cambiar la ciudad o puede te ir de una situación pero es el mismo. Entonces no es un cambio consciente. No es una cosa... Por eso es importante esa insistencia, ¿no? En la salud mental y el psicoanálisis. Porque el resto de disciplinas hacen uno la por. Encomiables, son colegas, yo soy psicóloga también. Pero el psicoanalisis trabaja eso que construye nuestra vida, que es el inconsciente. Es decir, que trabaja en los estados más profundos de nuestro ser, más estructurales. Y que solo se puede conocer cuando hay interpretación psicoanalítica. Es decir, cuando me pongo frente a un psicoanalista y hablo de lo que no sé y el otro me escucha desde esa teoría donde me habla de cuál es mi centro. Mi centro es eso que perdí. Eso que no podré tener del todo. Entonces me interpreta en cada acto que me acontezca eso. Y eso te va transformando en otro ser. En Madrid o en Mala. Pero hay una transformación estructural. La felicidad, que no es tan importante. Es una angustia de ese tema. Seguro que usted es más feliz de lo que cree. Es un estado que solo se puede conseguir por trabajo. Que no depende de las personas que intenten, depende de cómo tú aceptes la vida que tienes. Y el grande problema es la falta de aceptación de tu líderes. Es creer que el otro tiene que cambiar. Cuando usted tiene que cambiar y adaptarse y poder hacer algo diferente con lo que tienes en el tú. Es súper interesante porque es facilitador de la vida. Porque imagínese, y usted me dirá, usted tenía su vida en este allí y ha tenido que cambiar un montón de cosas. Y un montón de personas que las tenían en su retina y en su vida y allí no las encuentran. Y no está durante muchos años viendo a las personas conocidas y no son. Entonces ahí, pérdidas, un dolor. Entonces no hace falta huir para ser otro. Yo puedo vivir la vida que tengo aquí. Y puedo ser otra. Si mi proyecto de vida está bien. Pero tengo que cambiar todo lo mismo. Mi contenido ideacional, mi biología. Y es inconsciente. Entonces, interesante. Pensaba como herramienta facilitadora en el psicoanálisis. Cuando un paciente comienza su tratamiento se le recomienda que usted no tome decisiones fundamentales ahora. Y a veces uno viene con el impulso o se encuentra un poco mejor. Vendo a la casa, me caso, a no sé qué. No, por favor. Durante un tiempo, durante un tiempo, usted venga y hable. Y esas cosas pueden esperar. Entonces, a eso lo vamos teniendo. Porque uno vive que cambiando de casa va a ser más feliz. Que no, que no repete de eso. Todo llegará pero cuando uno esté preparado, cuando uno lo haga igual. La vida del paciente es la vida. Pero el problema es que todas esas acciones lo tomas son para desviarte de tu análisis. Desviarte de ese cambio en tu forma de pensar, en tus meninidades, en tu intolerancia. Entonces es interesante darse un plazo para trabajar eso y ver si con ese trabajo a lo mejor todo lo que te parecía tan terrible, no es tan terrible. Entonces es un ahorro. ¿Es un ahorro? ¿Es un ahorro? Pues claro, me llama la atención. Hay miles de millones de euros o de dólares que se gastan en medicación, en internamientos, en bajas laborales y tal. Pero que no cambian nada. No cambian nada. Porque no recomiendan psicoanálisis. Que cambian personas. Que les hace querer ir a trabajar. Que si no toleran una relación, la pueden cambiar. Pero primero hay que civilizar a esas personas, ¿no? Pues claro, si somos partillas, o que es carísimo. La gente se pide la baja laboral por depresión. Se va a su casa, pero no cambia nada. Luego tiene que volver al trabajo. Entonces, gastos a punta parada. ¿Soluciones? No son. Apeguemos a las soluciones un poco de humanidad. Porque elegir el sufrimiento si lo que usted tiene que elegir es un crecimiento. Un crecimiento de tu vida es partir de un trabajo personal que solo no se puede hacer. Porque yo puedo hacer sobre lo que veo, pero sobre el inconsciente solo no se puede hacer. Entonces ahí, ¿no? La humanidad de acudir a una persona que te pueda andar en ese proceso de tu vida. El tiempo que corresponde a tu vida, ¿no? Además, lo bueno es que uno puede comenzar su análisis y lo puede retomar en otro momento de su vida. Y así te puede ser un espacio que uno toma para esos cambios necesarios en tu forma de pensar. Y hay unos tan inteligentes que usan todo. Yo no sé ni lo que es el psicoanálisis en realidad. ¿Se lo explico un poquito? Sí, muy tan inteligente. ¡Abrosa! Pero el psicoanálisis, con teoría del inconsciente, es una nueva ciencia que se produce en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. Y cuyo descubridor es Inuctor. Es una persona, un escritor muy conocido y de todos. Era el momento en el que habíamos escuchado algún libro, los tres ensayos para la teoría sexual, Moisés y la religión monoteísta, la interpretación de los sueños, forma parte ya de una cultura universal. Pero muy superficialmente. Pero psicoanálisis supone una gran revolución en la historia del pensamiento humano y de la ciencia. En primer lugar, porque establece un nuevo objeto de conocimiento, que es el inconsciente. Aristóteles hablaba del inconsciente, pero hablaba de otra cosa. Cuando Freud habla del inconsciente, habla de una parte de nuestro psiquismo que genera las demás partes. Es decir, es la materia de la cual luego se desprende el yo y se desprende el suyo. Se desprende nuestras partes que componen nuestra estructura de vida. Nuestra estructura por la cual enfermamos, por la cual desarrollamos la inteligencia, por la cual desarrollamos el arte, por la cual desarrollamos el amor. Es decir, es una disciplina que estudia todos esos procesos donde están implicados los hombres. Y que hasta entonces solo se sabía lo que pasaba por fuera. Era la caja negra y lo de fuera. Eran las acciones o lo que yo digo. ¿Qué ocurre? Que lo que yo digo no es tan inconsciente. No está en la realidad. Es como el número cuatro. ¿Dónde está? ¿Usted vea algún número cuatro o no? Es un concepto matemático. Y ahora te dice, dame cuatro patatas. El otro te habla. Pero porque la matemática inventó el número cuatro que no existía. Es decir, es un concepto teórico. El inconsciente es un concepto teórico. Y para poder saber del inconsciente de ella, ella tiene que venir al psicoanalista. Tiene que hablar. Tiene que asociar libremente. Decir en voz alta lo que pase por tu mente sin censurar nada. Sin darse vergüenza a ciertas cosas. Es decir, hablar de todo lo que pasa por tu mente. Es decir, hablar de las cosas que a uno también le pone. Porque a veces uno dice, esto me da puro. Esto no me lo he contado. Esto no se ha dicho a nadie. Esto me parece absurdo. Bueno, en el psicoanalista, esas cosas son las importancias. Lo digno. Lo que parecía es de la importancia. El sueño. ¿No? El sueño motor. Eso nos sirve para conocer cuál es el motor de tu comportamiento. ¿No? El motor de tu comportamiento. ¿Por qué guía mi marido? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué me pasa esto? El por qué tiene que ser interpretado. Tiene que ver contigo, no con algo de fuego. Entonces, es un método que nos permite conocernos a nosotros mismos. Transformarnos. Que permite curar las enfermedades mentales. Y además, permite aplicarlo a la educación, a la medicina, al arte. Porque en todos ellos están implicados los humanos. Es decir, eso es como un instrumento que nos da la visión, que nos puede ser como productor de eso. ¿No? Entonces, es una ciencia. ¿No? Con la complejidad de la articulación teórica de una ciencia. Pero, que para la vida cotidiana de las personas, es una maravilla. ¿Por qué? Porque si cuando él está hablando, sobre por qué cuáles tienes que estar hablando? ¿No? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Claro, pero por eso, ahí le dicen asociar libremente. Pero tiene que haber una relación muy especial que se establece con el psicoanalista. Se llama transferencia. Porque es que algo siempre le tiene que hacer. Claro, sí. Es que si no lo dice, no hay transferencia. Pero eso es lo que dice. El psicoanalista va a ocupar en lugar de esos fantasmas en los cuales uno tiene mucho suene. Es decir, que es complejo, que no vamos a entenderlo y todo. Pero que no solo escucha como el que escucha llorar. No. Esa es objeción libre en transferencia con un psicoanalista que se psicoanaliza. Es decir, que ya ha puesto ese método de funcionamiento en sí mismo. Por tanto, lo que escucha ya no tiene que ver con mis propias tendencias personales, sino con la teoría. ¿Y qué interesa con tu psicóloga? Todas. Sí, por ejemplo. Todas. En la psicología, primero, no hay ninguna teoría que dé cuenta del funcionamiento mental. Hay una serie de teorías, pero que son fenomenológicas. Es decir, todavía no son teorías científicas. Punto uno. Menos mal tener psicóloga y hacerla para que no nos peleen. Te espero. Yo soy psicóloga y ahora también. Es porque estudiaba la carrera. No, yo soy. 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 por fin de lo que puede hacer la disminución la que es la primera y la segunda por qué esa lucha entre ciudadanestas y psicólogas y las distintas escuelas pero no hay lucha de Dios nosotros somos psicólogas lo que pasa es que es otra cosa yo puedo ser médico y psicoanalítico las distintas son las ciencias y las ciudadanas son las distintas yo en psicología no he visto no he estudiado el aparato psíquico no he estudiado la composición de la estructura psíquica no me han hablado del deseo inconsciente no me han hablado de la necesidad de pasar mi aparato psíquico por el mismo proceso no me han hablado nada de eso son distintas diferentes el psicólogo trabaja sobre el comportamiento sobre la consciencia claro este científico sigue trabajando sin tener en cuenta ese descubrimiento que se ha producido tanto que la medicina en muchos aspectos ha incorporado cosas del psicoanálisis ningún médico ya se da cuenta de que lo que le pasa al paciente solo es su cuerpo sabe que forma parte de su estado psíquico y de su manera de vivir y si no es un mal médico lo que usted ha hablado de la sublimación es fundamental es lo que nos diferencia de los animales el ser humano no solo trabaja para para el placer o para su bienestar sino con comer y cargar al follar no es decir, nuestra mayor satisfacción se produce con el trabajo intelectual no con un polvo ¿vale? que el polvo es una energía sexual que como especie no conviene reprimir no conviene reprimir porque viene causado hacerlo en el momento oportuno y por la persona oportuna pero no conviene reprimir porque eso viene produce enfermedad pero la sublimación es un don que tenemos cada uno de nosotros y que no siempre lo llevamos a cabo la sublimación es poder transformar esa energía primitiva ¿no? basta ¿eh? no la sublimación se constituye en el periodo de la agencia en ese momento que antes le dijo que el niño parece que está calmadito y que ahora en el colegio es súper inteligente y se interesa en ese momento se instala la posibilidad de sublimación es decir toda esa energía que antes era de sexualidad y de recubrimiento y del cuerpo y tal ahora se pone en el descubrimiento del mundo en la actividad intelectual en poder hacerse preguntas y luego la vida es fundamental porque el arte incluye la satisfacción de tus deseos inconscientes pero de una manera social es decir nadie te puede censurar por cómo tú has satisfecho tu deseo sino que ahora el niño cuando ve el cuadro también satisfazas tus deseos entonces eso es una energía social y hacerte algo que era una energía tuya ponerla en circulación para el mundo y te viene como satisfacción pero la haces social entonces la sublimación debería ser el mecanismo de la salud el mecanismo donde como decimos hubo una época de comunicación pictoriana que retinía la sexualidad diciendo que la gente se iba a ser más inteligente la produjeron un montón de enfermos mentales entonces no no es eso la sexualidad hay que educarla causarla para que no interfiera y disminuya el desarrollo intelectual de la persona porque si todo fuera jauja y uno podía estar todos los días donde te pego ¿quién se iba a rodear? ¿quién se iba a trabajar? nadie entonces tiene que haber una guardación de eso para que la gente vaya a trabajar para tratar de estudiar y luego la sexualidad ya tiene legislación porque ya hay otras cosas que me hacen gozar además del sexo que es lo más básico y lo más básico pero leer un libro me produce mucho más hacer que el sexo pintar un cuadro y no solo a mí al leer el cuadro es el mayor intento además es la única posibilidad del hombre de ser inmortal la sublimación la producción de algo que eres tú pero ya no eres tú entonces es muy interesante y eso se consigue por la salud mental si no es sublimación el enfermo no puede sublimar porque está todavía con el adeno de su satisfacción sexual infantil entonces es muy interesante como el psicoanálisis que abre esas puertas que luego tú sí quieres pasar pero te saca de la corporalidad y esto también lo hace uno que parece que es una sublimación pero esto es un error es que está confundido que es una persona que no folla primero que folla de otra manera lo que es de las especies que está ahí ¿no? César de cabeza en los diálogos que yo le digo pone en un diálogo que dice es que el sexo es la roca es fundamental pero no solo es eso el hombre si el sexo no le pongo la palabra no es hombre es mujer le tengo que poner la palabra porque además de follar hay que pintar hay que trabajar hay que trabajar porque eso es lo verdaderamente mágico y eso es lo que verdaderamente se va a transcender porque el hombre en algo sufre por morir entonces no tiene morir no tiene solución que sea alimentada y sin embargo es limitada pero ha descubierto ese mecanismo ¿no? sin caso a muerte sin embargo sin caso está más vivo que nunca y más caro que nunca ¿no? entonces es muy interesante cómo resolvió de ser un enfermo mental a ser un pintor geniano además quedó en una sustitución porque la sexualidad es un mecanismo que pone en funcionamiento el trabajo como el sueño por ejemplo que es un trabajo en una elaboración de ciertos elementos de nuevo cuando hay esa letra transformada en esa materia prima que es la sexualidad infantil pero la transforma en un poema en una investigación no que no es sustituir el sexo por la sexualidad no es un trabajo de vocación que uno produce otra cosa de esa sexualidad infantil recibida a lo mejor si no uno se queda secuestrado por su deseo infantil es como una combinación diferente como combinación diferente claro es muy interesante porque Freud que es una eminencia en la ciencia y cualquier persona que se acerque al psicoanálisis lo que lo estudiamos es impresionante ¿no? y el trabajo de ese hombre y claro es un hombre es un significante pero es un trabajo impresionante como científico claro cuando se habla Freud sexo Freud no sé es un reduccionismo tal que habla mal del que habla mal porque ¿cómo vas a hablar mal de alguien que te está diciendo que la sexualidad es todo eso? es esa riqueza que además la enfermedad los estados la alienación te coartan de desarrollar es decir ¿por qué critican al psicoanálisis? porque si van a ser liberador y a lo mejor los estados no quieren la liberación de las personas para poder desarrollar eso es verdad es un liberador entonces claro los estados no se llevan muy bien pero las personas sí claro porque te hacen pensar te hacen pintar te hacen escribir ¿quién quiere eso? es una revolución y el proceso digamos del paciente con el sincronista ¿cuál es? o sea a mí ahora me viene por encima de la cabeza judiarismo no? como se sienta ahí cada uno es diferente su proceso cuando lo invertimos sabremos cómo es el debe cada tratamiento es diferente sí, pero no hay una base en el tratamiento la teoría del inconsciente la teoría la teoría y el método es el mismo sí sí, pero sí ya que es una judiaria donde judiaria es diferente que tiene como una dependencia ¿no? es que no existimos psicoanalistas ni ni siquiera viajas ni siquiera lleva siempre cerca muy raro muy raro muy raro yo no vengo a hablar de mis pacientes no es bueno pero judiaria que yo la recta y me lo cuesta pero judiaria tiene que tener una cara pero no es por eso al tratar de lo que judiaria le dice es como si usted toma lo que un paciente mío dice de mí habla de él no de mí ¿no? entonces él es un personaje debe ser que hay un poco de lo que se crea un poco de lo que se crea para nada si el paciente todo el tiempo se quiere liberar no es que si con él te produce resistencia porque te hace trabajar todo el tiempo el paciente se quiere liberar claro el diario generalista tiene que hacer un trabajo para donde te venga el día siguiente tiene que trabajar un montón pero puede durar tantos años a esa integración no no el que quiera yo llevo desde 16 años el profesor ya he sido yo y he tenido otra profesión hay personas que están 6 meses y el profesor que no es lo que necesitaba es un error pensar en estandarizar las cosas además alguien que no se mete con tu vida y te dice cómo tiene que vivir cómo va a ser dependiente de eso lo que pasa es que cuando uno va se siente bien porque alguien te escucha cuando tu madre se mete contigo tu madre se mete contigo tu marido te quiere controlar la vida es el único lugar en el mundo donde te escuchan o sea yo creo que te ponen una cara psicologista lo único que se ocupa es que usted tenga sus sesiones en el horario que ha acordado y usted tiene que cumplir con el cargo de esos horarios y esos horarios entonces lo único que se ocupa usted puede tampoco venir a la sesión pero si no paga se le echa de tratamiento porque usted me ha echado ¿no? pero si paga y el siguiente tendrá su horario como ha acordado entonces es un proceso de trabajo tenemos que averiguar qué es lo que el sujeto está haciendo con eso si usted tolera esa relación tiene sus productos porque es un trabajo el concepto de trabajo es fundamental en el amor en la salud en el entendimiento cada vez que yo creo que hay magia que yo creo que es dependencia que yo creo que es una cosa del señor que es muy inteligente ya estoy sacándolo del concepto de trabajo con la inteligencia del psicoanalista y con el paciente le ha aportado los datos necesarios porque si no se tratan como va a saber de ti y la he tenido que dar para que se devuelva es una relación muy interesante la psicoanalítica muy interesante pero quieres comenzar un proceso de cambio temporal si quieres viajar en el tiempo regresar al pasado y solucionarlo todo pues no se puede pero si puedes comenzar tu psicoanálisis soy elena trujillo psicoanalista de la escuela grupo 0 y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en madrid en la plaza de españa y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos ya no las 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 las